Se llama El Embarcadero y dice El hijo del vecino había muerto, indecible dolor, en el embarcadero. El río verde de todos los veranos se lo había tragado, como a una fiera nocturna. ¿Acaso no lo era? Mi madre dijo, no quiero que vuelvas a jugar donde el embarcadero. Ignoraba mi madre que una niña, tan rubio el pelo largo, Carolina, vivía al otro lado de la ría y yo la amaba. ¿Cuántas tardes, la buena luz del mundo en sus cabellos, lancé mi cuerpo al agua para verla? Si mis brazos de niño o el amor desfallecían, el hijo del vecino, desde el fondo. Me empujaba. El fantasma ese. En este caso era un fantasma acuático. Bueno, pues nada, gracias a vosotros. Gracias. 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 Gracias.